Cuando salí de mi pueblo Yo salí aborrecido Robando a mi paisanita Corazón desimulado Sin saber de mi destino Me aleje de mi terreno Corazón desimulado Parasoso desengaño Por las quebradas del río Marañón Tendré los recuerdos Nunca más volver por esos lares Pero nunca olvido Tierra linda, tan chamba que me llena a ser ¡Vamos muchachos! A llegar a la maquillera Recorté mi sufrimiento Al lado de mi paisanita Un amor de contrabanda A nadie estupo mi suerte Solo el destino Por traición de una ira Dame a lejos de este lugar A nadie estupo mi suerte Solo el destino Por traición de una ira Dame a lejos de este lugar ¡Ahorita! ¡Ahorita! Baila, baila Mercedes Garzón Baila, baila Mercedes Garzón Baila, baila Toda la noche Amor y cariño Baila, baila Mercedes Garzón Baila, baila Mercedes Garzón